Dice la novia, aprovechar las noches para jugar en casa y subir de nivel jajajaja Y la novia en plan de Si cariño, ponte a capturar pokémons Y cuando iba a la ducha, una música romántica Y ella y la alcachofa se acercaban y empiezan a enamorrearse ¡Hola! ¡MOMITOS DIOS! Y bienvenidos a la segunda parte De las capturas más graciosas de Pokémon GO El primer día tuvo muchísimo éxito y me alegre mucho Por vosotros Y por mi también Pero por vosotros sobre todo Y en este tiempo, Pokémon GO ha pasado a ser una aplicación más descargada que Tinder Que no sabéis lo que es, es como Badoo Y todas, las dos son más o menos lo mismo Deslizas el dedo por la pantalla para descubrir monstruos que hay en tu zona Y capturarlos si quieres Aunque no te lo recomiendo También es divertido porque esta app ha obligado a los americanos a usar el sistema métrico Porque te dice cuántos kilómetros tienes que usar para desbloquear los huevos Y además soy consciente de que todo el mundo se está volviendo loco por capturar un Pikachu Y ahora os voy a dar una envidia cochina increíble Mirad esto que tengo Es un pocholo Para que no sepa lo que es un pocholo Aquí pocholo en España fue porque la cámara ya está Un personaje era hermano muy ridículo ¿Vale? Y ahora sí, estas son las imágenes más divertidas que he encontrado sobre Pokémon GO Y al final del vídeo os contaré una historia que os va a dar un poquito de vergüenza ajena Pero un poquito como los Petit Swiss Un poquito así de vergüenza ajena Da las review Mini En esta primera imagen vemos lo que se llama el vulva spreading No sé si acordáis de estas cosas que decían Algunas personas Sobre los hombres en el metro Que se abrían de piernas y entonces Ocupaban toda la silla del metro Y esto lo llamaron men spreading Que era básicamente la extensión de los hombres que ocupaban el metro Y las pobres mujeres estaban oprimidas Por la maldita extensión de las piernas de los hombres en el metro Si no lo conocíais, sí Había gente que realmente pensaba que eso formaba parte del patriarcado Patriarcado poderoso eh Pues aquí tenemos el vulva spreading Y ahora que lo pienso Vulva Forma parte del aparato reproductor femenino Así que puede ser Que esto en realidad sea una venganza Hacia los hombres Que abren las piernas en el metro ¿Hay un vulvasur en cada metro extendiendo sus patas? Es que míralo ¡Míralo como extiende sus patas! Puto vulvasur asqueroso Puto Machete al vulvasur Aunque en realidad tendría que ser machete al machoque ¡Ahhh! ¿Lo pilláis? ¡Oh, que bueno! Este Psyduck está a punto de darse un bañito En... En toda su caca Esto puede parecer que es un Eevee encima de un perro normal Pero en realidad el Pokémon intenta violar a este perro El problema es que no llega Sabéis cuando un perro intenta montar a otro perro que es demasiado alto para él Pues no llega y lo intenta como puede Pero es imposible A pesar de que el perro es macho No pasa nada El agua de esta piscina tiene cantidades de sal increíbles Si es cuando un mar tiene mucha sal, las cosas tienden a flotar, ¿no? No tiene ninguna gracia al chiste No tiene ninguna gracia al chiste Y si no tiene ninguna gracia al chiste Es porque probablemente Tal vez... Me han secuestrado Help me Este pobre Pidgeotto Intenta hacer caca y lo has interrumpido en su ritual ¿Cómo puedes tener tan poca vergüenza y tan poca moral para hacer esto? Este pequeño Jigglypuff Se pone ahí en la guantera de tu coche Y se dedica a mirarte a los ojos mientras conduces Y te dice Mírame No conduzcas Mírame mientras conduces Estrellate Y aquí hay un puto gusano en la basura que es donde pertenece Un violador delante de la puerta de tu casa Un violador delante de la puerta de tu casa Tiene toda la pinta de violador Este puto Pokémon Y encima no tiene ni que sacarse la trompa Ya tiene el nariz Listo para violarte El hecho de que esta lavandería use un coffin para lavar la ropa Le debe dejar un olor Y aquí de nuevo un Eevee En el proceso de apareamiento De otros dos perros Está ese oliendo de la caca al otro Mientras el otro mira al Eevee en plan Te quieres unir a este Cien pies Perruno Este ratata no sabe lo que es el espacio personal Abres la realidad virtual del Pokémon GO Y automáticamente te encuentras ese puto bicho delante En el supermercado puedes comprar arroz Especias, legumbres Eso siempre y cuando no te persiga un Gasly Dirigido por una persona en miniatura Que le monta justo por detrás Si, esa persona que esta justo detrás de él Le esta dirigiendo hacia ti Esta es la tipica escena cuando tu esposa Va a parir a tu hijo Pero de repente hay un Pidgey y tienes que capturarlo Básicamente Y mientras tu esposa esta de parto Y tienes que capturar el maldito Pidgey Que esta dentro de la sala del parto Afuera en la sala de espera hay un Psyduck Esperando el diagnóstico del doctor Muy preocupado él En este caso la comadrona que asistirá al parto Es un Gasly Vale, ahí esta concentrado esperando a Hacer el parto Habéis estas ocasiones donde hacéis Caca Y entonces miráis la Caca Y piensas, mmm, me la comería Pues estas son estas ocasiones donde haces caca Miras la caca y ves que se parece a un Diglett Personificado Y este pobre Abra ¿Por qué los Pokémon no puede hacer caca tranquilos? ¿Por qué no les dejáis? ¿Mmm? Oh mira, es otro bonito Eevee cachondo que quiere apoyarse a perros En medio de la No Eevee Oye, oye Este bicho rosa también lo van a atropellar Pero me la suda porque se parece mucho a Boo de Dragon Ball No me apetecía nada salir de casa Y he terminado saliendo por este maldito juego Que bonitos esos momentos En 1998 Cuando tus padres te decían Deja de jugar a Pokémon y sal a la calle Y ahora te dicen Deja de jugar a Pokémon y vuelve a casa ¿Queréis aclararos? Padres del mundo Porque estoy empezando a pensar que únicamente lo hacéis por llevarnos la contraria Bueno, ya sospechabas de hacía tiempo, pero ahora lo he confirmado Y en esos momentos Necesitabas Pues Pokéballs La Pokédex Y una bolsa para llevar tus cosas Pero ahora para jugar al Pokémon Necesitas un traje antibalas Una pistola Un cuchillo Una hamburguesa por si te mueres por el camino Esta viñera también es genial Te voy a joder tan fuerte Pedazo de mierda tan pronto como llegue ahí ¡Squirtel, squirtel! Este gif de Charmander Puede que sea un poco sangriento Pero me encantó De repente pasa la limpiadora de La, perdón, la cortadora del césped Y a la puta con el Charmander Es, es, me siento mala persona Pero me reí, ¿vale? Este meme también es genial, sé que estoy metiendo memes por aquí en medio Pero es que son muy divertidos Policía Escriba a quien está buscando Chica Pequeño, energético, amarillo, bonito, policía Señora, más le vale que no sea un Pokémon Habilidad para atacar con rayo trueno Muy bien, manos detrás de la espalda Me encantan estos momentos cuando estás jugando al Zubat Go Y te aparecen solo Zubats Odio los Zubats De verdad Y esos momentos donde estás limpiando el césped Y... Te sale otro Pokémon que segar con la cortadora del césped Me encanta porque este letrero pone Cuidado con las serpientes Y aparece un Ikans ahí en medio Este pobre Pidgey Se está planteando toda su existencia Viendo esos malditos huevos al lado suyo Que podrían haber sido sus hijos Y está pensando ¿Qué has hecho hijo de puta? Pero tú lo que harás no será dejarlo vivir No, lo que vas a hacer es capturar a ese puto Pokémon Y le vas a obligar a ser tu puto esclavo Y va a estar encerrado contigo para el resto de su puta vida Después de haber visto como sus hijos morían Y eran comidos por ti Imagínatelo Estás embarazada O tu novia está embarazada Le quitan a tu hijo de su barriga Se lo comen Y encima te obligan a ser su esclavo durante toda la vida Mucho ojo porque aquí hay huevos al lado de los huevos Tiene huevos la cosa eh ¿Sabéis lo que son los crocs? Estos zapatos horribles que usan todas las enfermeras por algún motivo Y que vuelvo a repetir son horribles Pues el profesor Willow de los huevos también los usa Me encanta que aparezca un cangrejo al lado de un restaurante de cangrejos Pero los cangrejos son los que hacen la comida eh me refiero ¿Sabéis cuando vais por estos caminitos pequeños en parques o en jardines Y de repente os aparece un bichito y estáis como con cuidado de no pisarlo? Pues aquí lo mismo empieza a parecer un gusano de verdad Aparece un puto Pokémon que podrías pisar Estaría bien poder pisarlo Aquí puede parecer que el Pokémon en 3D es el Pokémon en 3D Y el tatuaje es un tatuaje horrible de Jigglypuff Pero si os fijáis muy bien el tatuaje es en realidad el Pokémon 3D Solo que en Photoshop lo iluminaron mucho mejor Fijaos muy bien No es coña Lógicamente es un tatuaje horrible de Jigglypuff Y ya está Me acuerdo cuando en 2016 La gente decía Imaginaos donde estaremos dentro de 10 años con el avance tecnológico Podremos curar el cáncer tal vez Y tal vez habrá paz mundial Y ahora mismo lo que tenemos en 2016 Es un puto letrero en la autopista que dice No Pokémon y conducir Maravilloso Pokémon ¿Por qué quieres trabajar para nosotros? Hay un Blastoise aquí ¿Dónde? Esta conversación me mató mil veces Y me resucitó y me volvió a matar otras mil veces Hey papá Finalmente he encontrado una Squirtle Aja Eso está muy bien Hijo Pásatelo bien Guiño Squirtle Eso se suponía que decía Squirtle Estoy jugando a Pokémon GO ¿Cómo decepcionar a tu padre? En un mensaje Hay un montón de noticias Que últimamente están saliendo sobre accidentes sobre Pokémon GO El tema es que sí que ha habido unos cuantos accidentes sobre Pokémon GO Pero muchos de ellos también son fake De hecho hay algunos diciendo que han pasado a través de zonas de seguridad Como el pentágono y cosas así Solo para capturar Pokémons Pero los que son reales Te hace plantearte Y si Pokémon GO está diseñado para acabar Con los estúpidos de este mundo Y que se maten todos Vamos a capturar Pokémon Pero vamos a hacerlo A mi manera Y los capturamos Totoito Y nos vamos A la puta Y por último quiero enseñar esta noticia que dice Un español consigue los 145 monstruos de Pokémon GO Y la noticia da un poquito mucho de vergüenza ajena Jugó día y noche hasta conseguir los 145 Pokémon Desde que salió el juego eh Ha tardado 22 días sin completar el juego Charizard es el que más le costó cazar Otra vez le apareció mientras estaba montado en un autobús Pero no le iba a pedir al conductor que parase para capturarlo Este estudiante de informática ha aprovechado las vacaciones de verano Para recorrer la ciudad en bicicleta en busca de Pokémon Su novia tiene novia A veces le acompañaba esta aventura Y dice la novia He dormido menos estos días Que le jodan al sexo Vamos a capturar Pokémons Aprovechaba las noches para jugar en casa y subir de nivel Me lo imagino al chico yendo a casa a la novia Y la novia en plan de Si cariño ponte a capturar Pokémons Y cuando iba a la ducha una música romántica Y ella y la alcachofa se acercaban y empiezan a enamorrearse Así que bueno, vamos a ver si vas Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Si queréis que haga otro vídeo de Pokémon GO saliendo a la calle Esta vez que tengo más objetos y más cositas Y haciendo más gilipollas en la calle Pues no olvidéis decirme Además me he encontrado un micro mejor Porque el anterior era una puta mierda Y darle like al vídeo si llegamos a 150.000 likes Y veo que os gusta mucho y tenéis muchas ganas Pues sal de otra vez a la calle De la pambicueva A enseñar mis tetas que ya he visto que todo el mundo no para hablar solo de mis tetas No podéis fijaros en otra cosa, ¿verdad? Solo mis tetas Y la promoción de hoy es que si te suscribís a mi canal y le des like al vídeo Automáticamente recibes un Pikachu Sé que es lo más difícil de conseguir del mundo Pero yo lo consigo así que vosotros también lo podéis conseguir Un truco que os tengo que decir Es que el Pikachu es más fácil conseguirlo a través de huevos Como los que tengo en... Y así como siempre Hasta mañana ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!